Catorce, catorce, jueves catorce, ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos, saludamos a toda la séptima región desde acá, de los estudios, desde el estudio número uno de Canal 30, esto se llama Más Positivo. ¿Cómo estás Camila? ¿Cómo estás Yanko el día de hoy? Bien, gracias, muy bien el día de hoy. Hola chicos, ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos allá en casita o donde nos estén viendo o aguaitando. Como solemos decir, o suelo decir. Oye, día jueves ya, ¿Qué les parece? Me encanta. Tú sabes que me encanta el día de jueves porque es un previernes y ya uno empieza a pensar en los panoramas que tiene para el fin de semana. ¿Qué panoramas tiene para el fin de semana? Por ejemplo, poder compartir en familia, descansar un poquito, poder ir a ciertos lugares y ciertas cosas que vamos a estar contando que se vienen en la región del Maule, actividades entretenidas para toda la comunidad de la región del Maule. Qué bueno, ¿Y tú? ¿Panoramas para hoy jueves, Yanko? ¿O fin de semana? Fin de semana. Ni un panorama. Soy más fome que la miércoles. ¿Ni un panorama? No, en la casa, tranquilamente. ¿En familia? Sí, en familia, ahí dando vueltas de casa en casa de la familia. Muy bien. Los papás, la hija. ¿De casa en casa? ¿Ah? Pegando en la pera. ¿A eso? Bueno, mira, de repente... Pechando también. Pechando, de repente, los fines de semana o el sábado o el domingo, de repente, a veces llego a comer a la casa, a almorzar a la casa de mi papá. Bueno, ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Yo también lo he hecho, por supuesto. Y, bueno, el día de hoy tenemos un gran programa, por cierto, como ya es costumbre, de 10 a la mañana hasta el mediodía. Nos acompañamos con información, con la lectura de los diarios, con rueda amurrado porque no hay fútbol. De la selección chilena dice que si no hay, me voy, mejor del país. Llegó, se fue. Algunos locales... ¿Qué se? Violentadas allá en Talca. En Talca. Mira, esto es lo que trae la última noticia. ¿Cómo andan las redes sociales en tiempos de crisis? Lenta como bolero. Vamos a estar revisando todo lo que nos traen los diarios. Pero antes, yo les quiero hablar de nuestro nuevo producto estrella. Les quiero hablar, por supuesto, de nuestro timbre inteligente que usted lo pone en la puerta de su casa y al momento que le tocan el timbre le entra una video llamada a su celular. Esté donde esté. Y usted puede interactuar con la persona que está fuera de su casa, haciéndole creer también que usted está dentro, ¿cierto? Pero no es necesario. Esa es la tecnología que tiene TV Cable, en la encomilla y Multicomable en todas sus sucursales. El timbre inteligente es último en tecnología y, por supuesto, usted lo puede ir a conocer a cualquiera de nuestras sucursales. Estamos viendo la fácil forma de usar, ¿cierto? El fácil uso que tiene este timbre inteligente porque trae parlante, trae micrófono y trae cámara. Por lo cual, usted va a poder ver desde su celular quién está a tiempo real, interactuar con él, lo va a poder escuchar, claro, y le va a poder hablar también. Entonces, usted, por supuesto, que va a tener mucho más garantizada la seguridad en la puerta de su hogar, gracias a nuestro timbre inteligente que ya se encuentra disponible en todas nuestras sucursales. Vayan a conocer el suyo, la música que ustedes le pueden poner. Bueno, tiene una variedad de infinidad de sonidos para que usted pueda elegir el que más le gusta, ¿cierto? Eso se instala en cualquier red eléctrica dentro de la casa. Y el timbre inteligente, por supuesto, que usted lo instala en la puerta de su hogar para así tener un chequeo permanente las 24 horas del día de la entrada de su hogar. Usted, no tan solo cuando le tocan el timbre, puede ver quién está ahí, frente a su puerta, sino que usted puede conectarse en el momento que quiera, interactuar en el momento que quiera, hablar en el momento que quiera ponerse alto parlante también, por supuesto. Esa y otras son las garantías de este timbre inteligente que está disponible en todas nuestras sucursales de Multicomaule y TV Cable Longcomilla. Un producto para proteger tu hogar es lo que trae este timbre inteligente. ¿Qué les parece el timbre inteligente? A mí me encanta. A mí me encanta, me encanta porque es algo que es novedoso en nuestro país, es algo que ayuda a la seguridad de nuestro país, a la seguridad de nuestros hogares y qué mejor que saber que estamos seguros, que podemos proteger nuestra casa tan solo con un aparato tan simple como este. Aparte, el funcionamiento del timbre inteligente es bastante simple y tiene algo novedoso también, Ever, que varias cuentas de celulares pueden asociarse a un timbre inteligente. No solamente está asociado a una cuenta de celular, sino que todos los integrantes de la familia pueden acceder a estar conectados a este timbre inteligente y poder mantener segura su casa, su hogar, su oficina o donde quiera que usted quiera ponerlo, por supuesto. Ahí está el timbre inteligente, un producto de Multicomaule y TV Cable Longcomilla en todas nuestras sucursales a lo largo de nuestra séptima región. Estamos presentes, por supuesto, en Linares, le enviamos un gran abrazo a Linares, a Villa Alegre, San Javier, estamos también presentes en la comuna de Maule y la comuna de Talca. Oye, Ever, sácame una duda, ¿el timbre solamente funciona cuando alguien toca el timbre? ¿O tú si quieres, por ejemplo, puedes estar planeando lo que está pasando en la calle en cualquier momento? En el momento que quieras, no es necesario que te toquen el timbre para que tú puedas interactuar o mirar por tu cámara. O sea, no es malo, ¿eh? En todo momento, ¿estás chequeando ahí? Viendo qué está pasando por el lado afuera de tu casa. Claro. Y viviendo el paisaje. Claro que sí. Hoy, en TV Cable Longcomilla, en nuestra casa matriz, tenemos, por supuesto, Open House, que es otra de las actividades que realizamos continuamente acá en nuestros estudios. Y quisiera, por favor, Walter, si puedes dar vuelta a la cámara para mostrar a los niños que están aquí de visita. ¡Digan hola! Y le vamos a hablar de cámara. ¿Cómo están, niños? ¡Bien! Vengan, pasen, pasen nomás. Hay harto espacio. Los invitamos acá al estudio. Vengan nomás, muchachos. Vengan nomás, mis niños. Vengan todos. ¿De qué curso son ustedes? ¡De qué colegio! ¡De la Loma! ¿Cuál? ¡De la Loma! ¿De la Loma? ¡De la Loma! ¡Sí! Y ahora sí, tienen que mirar a la cámara y decir ¡Hola! ¿Les gusta ir al colegio? ¡Sí! ¿Les gusta estar acá? ¡Sí! ¿Les gustaría ver una película en el cine más rato? ¡Sí! ¿Les gustaría unas cabritas también para estar comiendo? ¡Sí! ¿Les gustaría ir al colegio y salir a los recreos y jugar con todos los niños? ¿Y hacer las tareas en la casa les gustan? ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Estos niños se merecen un aplauso para ellos! Oiga, saludamos a una profe. ¿Queremos invitar a una profe? Venga nomás. Y tenemos micrófonos para aquí encima. Ahí, 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 allá. Ah, sí. Hay unos de mano aquí. Hola, azul. Voy a tomar el número 58. Ah, aquí. El otro. Venga, profe, para acá, por favor, para que podamos saludar a los papás de estos niños que de seguro nos están viendo, ¿cierto? Están viendo en la casa de los papás del Canal 30, ¿no? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Cindy. Soy profesora general de la casa de este segundo. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dio el Canal 30 de venir. Y muy felices, muy contentos. Nos prometieron caberitas, vamos a ver una película. Sí. ¿Lo van a pasar bien o no, chicos? ¡Sí! Me gustaría ver el Dragon Ball. ¿A cómo? Ah, Dragon Ball me gustaría ver. Ah, le gustaría ver el Dragon Ball. ¿Y a ti? A mí me gustaría ver el Dragon Ball en el futuro. ¿En el futuro? ¿Y a ti cuál te gustaría ver? No, la Barbie. La Barbie, mi hija, la Barbie. Oiga, profe, ¿de qué conexión son? Nosotros somos de la escuela Alcalde José Palma Fernández, la escuela de La Loma. Ah, perfecto. Sí, estamos en la Universidad de San Javier. La escuela de La Loma. Oiga, ¿cuáles son las ventajas de salir, cierto, de la sala de clases un día como hoy y venir a conocer los estudios de Canal 30? Le genera una motivación a los chicos, hace que conozcan otras artes en el fondo, que no sea todo cognitivo, ciencias, y que conozcan, quizás pueden desarrollar desde ahora en esta edad, el gusto por la televisión, por querer aparecer en pantalla. ¡Qué bueno! ¿Les gusta la televisión? ¡Sí! Mira, qué bueno. ¿Cuántos de ustedes son youtubers? A ver, ¿cuántos de los niños youtubers? Mira, todos los niños youtubers. ¡Ay, vaya! O sea, ¿a todos les gusta la televisión, cierto? Sí, a mí me gusta. ¿Cuál es tu nombre? Nayaret. Nayaret, qué linda la Nayaret. Oigan, niños, hay una película esperándolos en la sala de cine, mientras el tío Luis del Campo, que allá está el tío Luis, el tío Lucho. Dígale, ¡Hola, tío Lucho! ¡Hola, tío Lucho! ¿Qué tío se llama Luis? Ah, tu tío se llama Luis, mira qué bien. Bueno, les va a seguir mostrando las instalaciones del canal, cómo funciona la televisión, para que el día de mañana, si les gusta la televisión, vengan a trabajar acá, o en cualquier canal de Chile, pero este es el mejor, ¿cierto? ¡Sí! Este es el mejor. Un aplauso para ustedes por estar acá. Muchas gracias, tía. Un gusto. Sigan con su recorrido más. Un saludo, ahí está. ¡Chau! De ahí van los niños. ¡Qué entretenido! ¡Qué bonito! ¡Chau! ¡Chau! Cuidado con los cables. Qué lindo cuando vienen los niños a nuestro estudio, se contagia de una buena onda. Hoy son de la escuela Alcalde Lobo Fernández, no estoy seguro del nombre exacto, no, Palma Fernández, Palma Fernández, esto no corresponde a San Javier, sino que corresponde al límite de Villa Alegre, o sea, estos chicos son de Villa Alegre en la práctica. Ah, porque justo ahí como... Están en el sector de Loma de las Tortillas. Claro, queda justo ahí. No, el límite está un poquito más acá, pero esa escuela va a tenerse a la comuna de Villa Alegre, así que estos chicos son de Villa Alegre. Oye, ¿y ellos van a ver ahora una película? Van a ver una película en el Open House, porque nosotros, por supuesto, aquí en la sucursal de San Javier tenemos un zip que siempre está abierto gratuitamente para la comunidad, y justamente por eso yo tengo una noticia para la comunidad, bastante interesante. Celebrando los 20 años. Exactamente, porque es multicomple y TV Cable Loncomía está celebrando los 20 años, y es por eso que vamos a celebrarlo para los niños con una semana de cine, de cine gratuito, todos los días aquí en algún tipo de actividades, otras películas, y hay unas películas que se están estrenando aquí, por supuesto, en la sala multiespacio de la sucursal de San Javier, de Multicomaule y TV Cable Loncomía. Te voy a contar cuáles son esas películas en estreno, porque el lunes 18 parte estos días de cine, y el lunes 18 se estrenaría con la película de El Rey León. Lunes 18, El Rey León. ¿Cuánto lunes? El próximo lunes a las 3 de la tarde, así que todos los chicos que no han visto El Rey León o que quieren verla otra vez, pueden venir en familia, pueden venir con amigos, a pasarlo súper bien, se les va a regalar unas cabritas, unas palomitas de maíz para disfrutar, por supuesto, su película. Y quien quiera ver El Rey León está completamente invitado gratuitamente aquí a la sucursal de San Javier, el día lunes 18. También, el miércoles 20, Angry Birds 2. Buena película. El miércoles 20, y el viernes 22, Toy Story 4. O sea, hay 3 películas en cartelera para la próxima semana, celebrando nuestros 20 años. ¿Y cuál es el horario de estas películas? Ahí, ¿cuáles estamos viendo? Lunes 18, ahí estamos viendo El Rey León. El Rey León, esta versión de Disney, animada, ¿cierto? Pero llevada a la computación, llevado con unos efectos especiales maravillosos. Y, por supuesto, es la misma versión que todos conocemos como la versión antigua del Rey León, pero llevado a la vida real, como si los animales fueran de la vida real. La primera versión del Rey León es en base a caricaturas. Esto también es tecnología digital, pero replica mucho mejor la realidad. O sea, es la misma historia, pero con un nuevo Rey León. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención, Yango, esta película, porque los efectos especiales, toda la tecnología de animación es muy buena. En comparación a otras películas que a veces son los remakes, ¿cierto? Como lo vimos en Sonic, esta película que tuvo ahí una especie de controversia porque el monito no se parecía al real y tuvieron que cambiarlo. Pasa con El Rey León, que le fue muy bien en cartelera, pues, como vemos, los efectos especiales, toda la tecnología en animación es buenísima. Buenísima, así que una buena película para disfrutar en familia o con los amigos. ¿Y sabes, Cami? Lo que hace en la casa sigue siendo una pantalla pequeñita. La gracia de venir acá al cine es que es una pantalla grande. O sea, es apreciar, es disfrutar de la magia del cine. Una sala oscura, un ambiente particular, un sonido de última generación 7.1. Y también 7.1, claro. Sí, sí. Está 5.1, ya me hagan esos textos. Pero es la magia, es la sensación, la textura que tiene el cine, la pantalla grande, que tú lo consigues en la casa en una pantalla chica. Tú de repente lo puedes ver en un teléfono. Pero otra cosa distinta es cuando lo ves en pantalla grande, grande, y es la oportunidad que te ofrece Ebeca, en los comillas, como parte de celebración de estos 20 años de existencia. Todavía están haciendo resolver por aquí estos chicos. Vivir la experiencia, vivir como tú dices, la experiencia del cine. Ahí estamos viendo El Rey León. Y recuerden que el miércoles 20 y el viernes 22 vamos a estar con Angry Birds 2, ese es el día miércoles 20, y el viernes 22 Toy Story 4. ¿Eso es Ojuna Matata? ¿Cómo es Ojuna? Hakuna Matata. ¿Kakuna Matata? Hakuna. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Me gusta la canción, nunca me la aprendió. Y no es mucho el verso, pero... ¿Cómo? Me gusta la canción, nunca me la he aprendido, pero... ¿En serio? No sé, es muy linda. Hakuna Matata. Hakuna Matata. O sea, no es mucho lo que se aprende, pero es como tan pegajosa, así como huele a onda. Enchúfate. Nada que temer, sin preocuparse. Muy bien. Se lo sabe. Hablemos de política, por favor, porque de verdad... Ahí me mataste en Hakuna Matata. Este me ha vendido así, vestido más o menos onda africano. Sí, como Hakuna Matata. ¿Sí? Sí. Ando salvaje el día. ¿Sí? Sí. Venía preparado para ver el Rey León, el joven acá. Yo quería dar ese anuncio del Rey León, por eso me vestía así y todo. Ah, ¿y te la quité? Ya, pero... ¿Para qué seas feliz? Esber, ¿cuánto voy a dar el Rey León? Voy a ponerme esta cara de amurrado, mira. ¿Cuánto voy a dar el Rey León hoy día? Pareciera que soy yo, ¿no? A ver. ¿Está con sueños, eh? Amurrado. Dice, si no hay fútbol, me voy. Y yo digo que se vaya. ¿Por los resultados futbolísticos de la selección chilena? Por supuesto, si no pasa nada. Con Rueda como que no pasa nada. Está como... A la vuelta de la Rueda. Mira, cuando se vaya Rueda, yo creo que va a ser algo que como que va a ser olvidado incluso la historia del futuro. Como que este año no pasó nada. ¿O me puedo equivocar? El DT de la Roja. ¿Se van a enojar conmigo y yo igual decir eso? No, Reinaldo Rueda está en desacuerdo con la suspensión del duelo entre Perú y Chile. ¿Ya? Claro, debe ser porque él es colombiano y en verdad no... ¿No siente lo mismo que sentimos nosotros? Por supuesto. Porque yo estoy a favor de lo que hizo Charles Aranqui de decir, las condiciones no están para jugar. Arturo Vidal diciendo, juguemos, ganemos la Perú para que esto se olvide. Ya. ¿Veamos entonces la cuarta? El DT de la Roja, Reinaldo Rueda, está en desacuerdo con la suspensión del duelo Perú-Chile y que los dueños de algunos clubes le nieguen a sus jugadores. Que es algo que está pasando porque para convocar a la selección chilena él tiene que sacar de diferentes clubes del mundo, llamar a los convocados chilenos y no todos acceden porque están en temporada de juego, en campeonatos, por lo cual los chilenos son partes fundamentales en cada club que juegan. Así que eso es lo que pasó con el titular del diario La Cuarta. Fome el día de hoy La Cuarta. Oye, ¿sabes? Que me llamó la atención, hace poquito rato estaba escuchando la radio y justamente estaban viendo el tema de Rueda y Rueda decía, ay, que él no pensaba renunciar porque él venía con un objetivo, que era lograr que Chile clasificara a Dakar 2020, no, al Mundial de Dakar. O sea, él viene con ese objetivo y dice, yo nunca he abandonado un sueño. O sea, a lo que él se refiere, si no puede, me voy, es porque de alguna manera quebran ese objetivo que es llevar a la selección nacional a alcanzar un cupo al Mundial de Dakar. Por lo menos eso dio a entender lo que yo escuché hoy día en la radio, hace poquito rato. Así es lo que está sucediendo con Reinaldo Rueda. Vamos con otro diario, porque en verdad está un poco fome la noticia, re, re. Vamos con el diario El Centro, las últimas noticias. Vamos con el diario El Centro. Cuando usted quiera, señor director, en pantalla. Porque dice así. Vamos de arriba para abajo, ya, vamos de arriba. En Curicó, imputado por incendiar automotora, quedó en prisión. Fiscalía y PDI cuentan con grabaciones donde se observa al detenido cuando prendió fuego al local. Es lo que trae la página 7, hecho ocurrido en Curicó. Anfp volvió a suspender el fútbol profesional. Rangers no jugará. Equipo Talquino tenía planificado enfrentar a Santiago Morning el próximo fin de semana en la capital. Página 11. Rangers no juega. Porque la Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspendió los partidos. Ahora sí, vamos con la foto portada de lo que nos trae el diario El Centro. Bajamos un poquito, señor director, ahí en pantalla. Para que podamos ver el titular también y qué es lo que nos trae. Dice, refuerzan locales para evitar saqueos. Cuatro tiendas fueron violentadas en el centro de Talca, de las cuales una cerrará sin fecha de reapertura. Pasaron 28 detenidos a la justicia por receptación y desórdenes públicos, pero quedaron todos en libertad. Es lo que trae la portada y la página 5 del diario El Centro. Y la noticia de bajada, señor director, podemos bajar un poquito ahí para revisar esta otra noticia que dice... Intendente, el Maule respaldó la propuesta. Discrepantes reacciones tras llamado presidencial a acuerdos nacionales. Oficialismo calificó el anuncio como pacificador. Y la oposición que busca criminalizar la movilización social. Es lo que trae la página 4 del diario El Centro. La bota verde muy tradicional de la región del Maule, por lo visto, les tocó a ellos ahora. Qué pena. Así es. ¿Volvemos al estudio? Ah, ahí estamos ya. Estamos de vuelta. Oye, hoy día nos visita en el estudio Jorge Guzmán, Ceremi de Gobierno del Maule. Representante del Gobierno lo vamos a tener hoy día aquí en nuestro programa. Vamos a hablar de Congreso Constituyente. Sí, estaba mal escrito ahí. Ah, ya. Congreso Constituyente. Y también nos va a hablar del sueldo mínimo que anunció el presidente Sebastián Piñera. Qué bueno tener a alguien del Gobierno, representando al Gobierno, representando a Sebastián Piñera, porque vamos a hablar de esto y otros temas. Aquí, en nuestro programa, el día de hoy, eso nos pone bastante contentos, motivados para saber una respuesta oficial respecto al nuevo sueldo mínimo enviado, ¿cierto?, pronunciado por el presidente. Y también nos va a explicar cómo, desde cuándo empieza a regir y cómo cobrar ese porcentaje subsidiado, ¿cierto?, por el Gobierno, en este caso, por el Estado. Así que vamos a tener eso y mucho más en el programa del día de hoy, ya son las 10 con 29. Vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos conociendo diferentes noticias. Vamos a conocer el clima también para esta semana, jueves, viernes, cómo estará el tiempo, fin de semana. ¿Tú que tienes muchos planes, Camila? No, no tengo muchos planes, la verdad. Simplemente hay varios planes, actividades en la región del Maule que puede la gente disfrutar. Yo no tengo muchos planes personales. Mira, mira, cuando llegamos estaba nublado y ya se despejó. Ya salió el solcito. Afírmate, huachito. Hoy día nuevamente vamos a andar ahí. Mira, el Linares, 29 grados para el día de hoy. Pidiendo clemencia. No les digo nada más. ¿A cuánto, Linares? 29. 29, y eso que estar parcial nublado, imagínate, estuviera despejado. 29. Podríamos hacer el programa desde el patio, ¿ah?, como los matinales, desde la piscina. Sí, una piscina ahí con un juguito al lado. El patio de las comunicaciones. ¿Tenés bueno, no? Una piscina inflable. Oye, en este momento hay 19 grados acá en San Javier. Y me están indicando que la máxima que se espera para hoy día acá pendiente de San Javier son 30 grados. No, yo digo con más. Más. Bueno, es pronóstico, así con alguna cautela. Ya la sombra. Mira, San Javier 31. Mira, ¿viste? 31, ahí está lo que sé. Yo dije que más, ¿o no? No sé, porque a mí me están diciendo otros, lo que me dijeron 30. Más positivo. Así se llama este programa. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por estar junto a nosotros en la séptima región. Vamos y volvemos. Hemos vuelto ya a esta hora de la mañana completamente en vivo y en directo con ustedes. También nos puede ver la versión repetición de Más Positivo, por supuesto, en la tarde, desde las 19 horas hasta las 21 horas ahí acompañándolos, haciendo la previa también a lo que es el noticiario a las 21 horas por las pantallas de Canal 30. Camila, tú tienes una información que darnos. Sí, tengo una información muy relevante e importante para la comunidad. Pues en la región del Maule hay una corporación que es la Corporación Pride que busca ayudar a la comunidad LGBTI. Pero en esta ocasión, esta Corporación Pride va a ofrecer asesoría legal y psicológica a toda la comunidad este sábado 16 para quienes necesiten ases de asesoría en temas de asistencia jurídica, psicológica, con toda la contingencia, todo lo que está pasando en nuestro país. Necesitamos mayor información. Hay gente que se ve un poco perdida, que ha tenido algún tipo de problema jurídico, legal en todo esto de las manifestaciones. Así que esta Corporación Pride va en ayuda de la comunidad, por supuesto, como siempre lo hace. Pero en esta instancia, la asistencia jurídica y psicológica va a ser personalizada y gratuita para toda la comunidad del Maule, para quienes se quieran acercar a la corporación y, por supuesto, tener ahí su asistencia psicológica o jurídica. ¿Qué te parece, Eder? Bueno, muy buena noticia. Por supuesto, ¿dónde se va a estar realizando esto? Esto se va a estar realizando en Casa Flor. Esto queda en 3 Norte, 4 y 5 Oriente. Numeración 1165. Ahí, el día sábado 16, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. O sea, hasta las 4 de la tarde se va a estar recibiendo a la gente que quiera asistir, que quiera saber cómo afrontar estas situaciones, que esté teniendo algún tipo de problema emocional, que quizás le está afectando mucho o haya tenido algún problema legal en torno a las manifestaciones y a las marchas que están sucediendo a lo largo de la región del Maule. Así que ya lo saben, esta corporación Pride presta asesoría legal, social y psicológica siempre para la comunidad de la región del Maule y en esta ocasión no es la excepción. Así que el sábado 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en 3 Norte, 4 y 5 Oriente, 1165. La dirección incluso sale un poquito más abajo del flyer y por supuesto pueden encontrar mayor información de la corporación Pride y de este tipo de iniciativas, tales como otras iniciativas, en el Instagram de Pride, que es Pride Chile, y por supuesto también en el Facebook de la corporación de Pride. Muy bien, ahí estamos viendo el flyer oficial, por supuesto, de este bonito, ¿cómo lo llamamos? Una bonita iniciativa para ayudar a la comunidad. La corporación Pride está junto a distintas corporaciones también que a lo largo de Chile, no solamente en la región del Maule, a lo largo de Chile, están buscando ayudar a la comunidad. Hay mucha gente que está sufriendo de angustia, de ansiedades, que tiene problemas para dormir o que ha tenido algún problema legal en torno a las marchas, en las manifestaciones, en sus locales comerciales. Y con todo esto en la contingencia, muchos se ven un poco perdidos en lo que respecta a la ayuda, a la ayuda de la información. La información y el conocimiento es un arma muy valiosa para todos, para poder afrontar estas situaciones de estrés, de complicación. Así que ya lo saben que la corporación Pride va en ayuda de la comunidad y usted tiene, para recibir mayor información, en el Instagram o en el Facebook de la corporación Pride. Muy bien, qué bueno. ¿Qué hora es? Ya son las 11 de la mañana con 14 minutos. 31 grados pronosticados para Talca. Mira, Linares, 29 grados. Lo estamos viendo ahí en el GC, abajito ahí de la barra verde. Ahí, ahí precisamente ya en donde miro. Mira, y justo miro que en San Javier, 31 grados. 31 grados, pero con sus nubecitos. Para el día de hoy. Gracias a Dios, Llanco, trajo el ventilador. Oye, cabros, vámonos de paseo para Colbún. ¿A Colbún? ¿Cuándo? Ahora ya. ¿Al tiro, terminando el programa? Rajamos al tiro. Ya, estamos esperando al Ceremia de Gobierno. Vamos a conversar con él. No, no lo esperemos nada, nos vámonos más para Colbún. Eso es un reto, el redole de tambores, ¿no? Sí, le vamos a preguntar, ¿qué es lo que hay en Colbún, Llanco? Porque quiero conocer la... Darme una pasadita por la ruta turística y comercial de Colbún, que tiene un 60% de avance. ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Vámonos para Colbún! Sí, que está bien avanzada la cosa, por supuesto. ¿Ah? ¿Qué es lo que... ¿Dónde sería eso? Tiene un 60% de avance. Sí. Sí, te cuento, porque lo destaca el diario El Centro y Día. Y te voy a contar bien rapidito. Más o menos un 60% de avance tiene el mejoramiento de la ruta turística y comercial en Colbún, que es una vía que se hizo conocida cuando los vecinos comenzaron a plantar... Mira, hay formas de protestar bien particulares, pero... Y distintas. Y esta es la que hicieron que los vecinos fueran notados al plantar flores en los eventos y hoyos. Ah, como de las calles en los hoyos. En los bachos, o sea, donde había un hoyo, plantaron flores en el que los hizo notar. Bueno, esto significó que los encargados del MOP empezaron a agilizar la cosa y ya tienen un 60% de mejoramiento de esta ruta. Mira, voy a leer un poquito bien cortito lo que destaca respecto a esto el diario El Centro. Más de un 60% de avance experimentan los trabajos de mejoramiento de la ruta CM7, una vía relevante desde el punto de vista turístico y comercial, no solamente. Las faenas de intervención fueron visitadas por el alcalde colponense Hernán Sepúlveda y el serenio del MOP Francisco Uruán. Además, hubo representantes de la empresa constructora y el municipio local. Esta carretera, lo que les contaba, se hizo conocida luego que vecinos plantaran flores en sus baches. Esta sí que está buena, buena forma de protestar. El camino permite conectar a Linares con el paso internacional Pehuenche. Además, es clave en materia comercial. Estamos junto al Ceremio de Obras Públicas, inspeccionando las obras de la ruta CM7. Este era el peor camino que teníamos en la comuna de Colbún. Hubo accidentes muy grandes y siempre era un peligro para los conductores y peatones que transitaban por este lugar, que es prácticamente la columna vertebral de la comuna. Con un trabajo muy comprometido de las autoridades regionales, encabezadas por el Intendente Pablo Milado, pudo salir rápidamente a este proyecto de mejoramiento, indicó el jefe comunal colbunense. Ahora, ¿quién ha recorrido este camino? Yo, un pedacito. Tiene una doble importancia. No solamente es la ruta que une Linares con la ruta CH115, que en definitiva es lo que nos permite llegar al paso del Pehuenche. Tiene además otra connotación. Chile básicamente depende de la ruta 5 Sur para tener conectividad. Cuando, por ejemplo, el puente Maule se corta por cualquiera sea la razón o circunstancia, sean provocadas por el hombre o la naturaleza. Hecho concreto, por ejemplo, el terremoto de 2010. En gran parte de esta zona, los puentes se fueron simplemente abajo, productor del terremoto. Y era un tremendo lío, porque no hay una alternativa para cruzar el río Maule. Sin embargo, en los últimos gobiernos se ha ido trabajando en esa materia y se han creado rutas paralelas, como es la ruta de la costa y esta que es la ruta de la cordillera. Y en esa ruta de la cordillera justamente hay una inversión bastante grande, porque existe un segundo puente Maule, que está por allá arriba, de aquí de San Javier, más o menos a unos 40 kilómetros y los gímetros, a la altura de Colbún. Y en caso de emergencia, tú tienes esa otra alternativa, que es el puente Maule, que está allá en Colbún y que te lleva de paso a la ruta turística CH115, que une con el paso Pehuenche. Ahora, porque se habla también de que es una ruta de tipo turístico, porque esto está pensado para justamente lograr que el tráfico de viajeros, de personas que utilizan el paso Pehuenche, no lo hagan directamente a Talca. Por ejemplo, quienes van al sur del país, pongamos un caso así, al azar nomás, a Concepción, no necesariamente tienen que pasar por Talca, pueden pasar por Linares, lo que también conlleva un importante aporte a la economía provincial, más regional, lo que permite justamente que, aunque esa gente vaya pasando de repente, mira, por último, en el peor de los casos, pasó allá y pasó nomás y nos vio. Pero luego uno se compra de repente su bebidita, su sándwich, pasan a echar benzina, o definitivamente viene para acá. Así que por eso es tan importante esta ruta que tiene por denominación la CM7. Ahora también se hacía referencia a que ha sido escenario de accidentes gravísimos. Bueno, uno de los peores fue el que ocurrió, uno o dos años, justamente sobre el puente Maule, que le costó la vida a varios funcionarios de la Universidad Católica del Maule, si no me engañan la memoria, iban a cumplir una función y tuvieron la desgracia en un día de mucha niebla, chocar y participar en una oposición múltiplo que dejó varias personas fallecidas. Entonces, mejorar la seguridad es sin duda un imperante, no solo para la región, sino que principalmente para nosotros que vivimos en el Maule Sur. Oye, qué buena noticia que se estén reparando, por cierto, las calles, las condiciones de tráfico, de tránsito, especialmente este sector en donde tú nos comentas que la gente de forma protesta plantaba, ponía plantas, ¿cierto?, en los hoyos o los eventos, como le han dicho algunos. Qué asistico, eventos. Eventos, hoyos en las calles, eso. ¡Endújero! Es que es todo un evento cuando el auto se queda ahí en el hoyo, pon. Ah, ahí estaba, ahí estaba, con razón de decirlo. Los rompe muellas, sería los mexicanos. Sí, ¿qué pasa cuando el auto cae? Uno ya, ¡pah!, todos en el auto quedan como... Hasta ahí no va a llegar. Es como todo un evento, es como ir a montaña rusa. Oye, pero ¿ustedes han recorrido esa ruta, aunque sea un pedacito? No, creo que no la he recorrido yo. No he tenido el placer de ver aquella ruta que vemos en imágenes, muy linda. Es que es para cordillera ya, es realmente lindo. Pero sí he ido a Colbún, fuimos con el programa de hecho a Colbún, a donde... De Colbún, tú sigues un poquito... Vamos al lago Machicura. Claro. Al balneario Machicura. De Colbún avanzas más o menos del pueblo, unos 2 kilómetros más o menos, y te vas a encontrar subiendo a mano derecha esa ruta que es la CM7. Y ahí tiras derechito para la ruta CH115, que es la ruta del Pehuenche. Y si no quieres ir a la ruta del Pehuenche, sigues derecho y llegas hasta Molina. Muy bien. Qué bueno que... Esa parte no la conozco. Que estén prevaleciendo también la seguridad, como dices tú, Yanko, porque también Linares está fomentando harto el turismo. A pesar de la contingencia nacional, desde antes, ya desde hace muchos meses, están fomentando el turismo y hay que recibirlos de manera segura en nuestras calles. Y hablando de seguridad, Ever, tú tienes una noticia acerca de seguridad nacional. Oh, seguridad nacional. No, oye, la portada que nos trae aquí, las últimas noticias, si usted, señor director, puede mostrarlo en pantalla, en la página 2, ¿cierto? ¿Cómo andan las redes sociales en tiempos de crisis? Yo, bueno, creo en lo personal que las redes sociales han sido fundamentales para los chilenos para conocer realidades que no muestran los grandes medios. Permiso, Ever, le voy a pasar un tropeo a la Cami, porque esto es para la Cami. Después. ¿Qué es lo que es para la Cami? No, después, 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 después. Me manda un botón de físico-culturismo. Ah, ya. Ya. Pero esto yo creo que es un poco más importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy en día se han convertido en la fuente más creíble, según mi parecer, y según la encuesta que ayer estuvimos realizando aquí, en estudio, esta encuesta del Centro de Investigación Contextus, en donde afirman la gente, 400 de encuestados en estos tiempos de crisis aquí en la región del Maule, específicamente en Talca, también coincidieron en que las redes sociales, exclusivamente Facebook, Twitter e Instagram, han sido las formas más creíbles de darse cuenta de la realidad de nuestro país. Por lo cual, hoy en día, atención, el gobierno lanza un... Bueno, ha convocado cierto recurrido a la Ley de Seguridad del Estado. Sí. Con lo cual, en estas cláusulas anunciadas por el señor presidente Sebastián Piñera, estaría dentro de todo esto la cláusula de poder cerrar cuentas que inciten a la violencia. Si usted está viendo esto y tiene cuentas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, podrían cerrar sus cuentas si es que estas aplicaciones o estas redes sociales determinan que lo que usted está haciendo es incitar a la violencia. Ahora, ¿hasta qué punto? Ojo que si usted incita a la violencia, ahora se chequea y te cierra la puerta para siempre. No creas que te la van a devolver en un par de días. Ahí estamos viendo como la privacidad de las personas de los que conversan, porque, claro, van a estar al ojo de cada conversación, de cada persona. Siempre es dictado. Sí, por eso. Siempre se ha hecho así, solo que ahora lo está anunciando el presidente. Mira, voy a ir a la página número 2, que es lo que detalla respecto a esta noticia, del diario Las Últimas Noticias. Dice, Abogados explican cómo se configura la incitación a la violencia. La noche del martes, como todos saben, el presidente Sebastián Peñera le habló al país y entre las cosas que dijo, anunció que había instruido al Ministerio del Interior para que presentase querellas por la ley de seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o que han promovido, o que han fomentado, o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada. ¿Cuándo una persona está realmente haciendo un llamado a la violencia o a destruir todo a su paso? Según explica el abogado Miguel Soto Piñeiro, magíster en Derecho Penal y Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la incitación se define como el provocar en otros la voluntad de cometer un delito o incentivar a lo que cometa. O incentivar a que lo cometa. En ese sentido, asegura, no basta con invitar a alguien a una marcha y que en el calor de la manifestación el acompañante haya terminado participando en los desmanes para que esto califique como incitación a cometer algún acto vandálico. ¿Se entiende lo que está diciendo? Sí, se entiende. Estoy leyendo textualmente lo que trae la última noticia para ser claro. Tiene que ver con otra cosa, rigurosamente. No debería estar, no debería bastar con el simple hecho de llamar a marchar, porque eso no es incentivar a cometer algún delito, explica este abogado. El abogado y académico de la Universidad Central, Nicolás Oxman, agrega que cuando se habla de incitar, abre cuñillas, se busca que haya una suerte de inducción a la masa de ciudadanos a la subversión, pero eso tiene que tener por finalidad la comisión de delitos contra la seguridad interior del Estado como sublevarse o el delito de rebelión. Pregunta aquí del diario La Última Noticia, dice ¿Qué tiene que llegar a ser una persona para que lo acusen de incitar un hecho de violencia? ¿Ya? Esto es por las redes sociales. Y dice, tendría que proponer a otro la realización de un acto en contra del orden público y contra los servicios públicos y de utilidad pública. ¿Se entiende? Por ejemplo, escribir en las redes sociales, o sea, dice, el periodista le pregunta, dice, por ejemplo, escribir en las redes sociales es algo así como ¿Vamos a quemar la intendencia? Claro. Le pregunta el periodista a este experto y él dice, creo que eso no alcanza. Tendría que ser algo así como, muchachos, a todos los que estén en contra del gobierno los llamo a quemar la intendencia. Un ejemplo, ojo, mañana a las 6 de la tarde nos juntamos en la puerta de la intendencia a quemarla. Cierra comillas. Eso sería una promoción, una oferta directa y concreta a desestabilizar, destruir, interrumpir o suspender servicios públicos de utilidad pública. Debe ser un llamado directo. Ahí en las imágenes tenemos la... Según lo que cuenta este experto. Tenemos el mensaje que saldría al momento de que esté siendo investigada la cuenta según algún tipo de publicaciones. Por ejemplo, ahí leemos que dice, algunas de tus publicaciones anteriores infringen nuestras normas comunitarias. Cumplir las normas es la única manera de evitar que se elimine tu cuenta. Incluidas tus publicaciones, archivos, mensajes y seguidores. Así que ese sería el mensaje que debería llegarle a la cuenta tanto de Instagram, Twitter o Facebook si es que se elige, o sea, no elige, se ve que uno en algún tipo de publicación incita a la violencia. Ahora, ¿bajo qué criterio se va a normar eso? Porque eso es una invasión a la privacidad. Sabemos y entendemos que el criterio del Estado no es un criterio muy bueno, personalmente. Lo digo, personalmente. Entonces me asusta un poco bajo qué criterio. ¿Según qué criterio van a estar restringiendo, cerrando cuentas de uso personal de los ciudadanos? Y mira, sabes que ni siquiera tanto es la cuenta, porque ya te eliminan una cuenta, ok, pucha, qué lástima. Nadie va a andar, no creo que nadie vaya a andar incitando la violencia o poniéndote en riesgo una cuenta que es importante como las cuentas comerciales, por ejemplo, que son de empresas, que son algún tipo de negocio. Hay mucha gente que gana su dinero mensual bajo lo que es Instagram y las redes sociales. Entonces, la gente va a tener un poquito de precaución, pero más allá de que se elimine la cuenta, bajo el criterio de que se va a investigar a la persona. Eso es lo que me asusta a mí. Porque, ok, se elimina tu cuenta, pero ya te investigaron. Entonces ya estás en el ojo de quienes investigaron, ¿me entiendes? ¿Me entiendes a lo que voy? De algún modo como que se va a poner en jaque tu seguridad según tus redes sociales. Entonces, eso es un poco invasivo, creo yo. Estos fueron los anuncios realizados por el presidente el día martes en Cadena Nacional. Mucho estábamos esperando que se refiriera a otro tipo de casos que dé también explicaciones respecto a las violaciones de los derechos humanos que se han cometido gravísimos en todo este proceso de manifestaciones, pero al parecer esos son temas que no se han hablado del gobierno. De cierta forma, nosotros estamos muy ansiosos de que llegue Jorge Guzmán, seremia de gobierno del Maule, ¿cierto? Para, por ejemplo, conversar con él, un representante de gobierno, respecto a la diferencia entre congreso constituyente, que eso es lo que anunció el presidente, un congreso constituyente, a diferencia de una asamblea constituyente. Es lo que vamos a estar conversando en la vuelta, en el próximo bloque, a la vuelta de esta pausa comercial. Vamos a una pausa comercial, 11.31 y volvemos aquí a más positivo en las pantallas de Canal 30. Acá va a llegar el seremia de gobierno de Jorge Guzmán, lo saludamos ahí tras la cámara, así que al regreso estaremos con él aquí en pantalla. Muchas gracias, quédese con nosotros, vamos y volvemos. Gracias.